El Defensor del Pueblo ya tiene en su poder los informes que el Ayuntamiento de Albacete ya ha presentado después de varios requerimientos por el exceso de ruido en locales de ocio situados en la zona. La plataforma Albacete contra el ruido insiste en que el consistorio no cumple la ordenanza en esta materia y sigue adelante con la idea de denunciar varias concesiones de licencia. Ahora es el Defensor del Pueblo quien analiza los informes. El Ayuntamiento de Albacete iniciará un nuevo plan para rebajar esquinas y pasos de cebra con el objetivo de mejorar la accesibilidad. Además de estas mejoras, el consistorio pretende incluir medidas para la integración social y laboral del colectivo de discapacitados. El doctor Jesús Martino Sánchez coordinará el Hospital Perpetuo Socorro. Además de Sánchez, el nuevo director del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete también contará en su equipo como director médico con el doctor Gregorio Gómez Bajo, jefe del Servicio de Cirugía Plástica. También estará el doctor Julio Montoya, que ha sido nombrado Subdirector de Atención Primaria. El exdirector del Colegio Público Virgen de los Llanos de Albacete ha sido condenado a 21 meses de prisión, una multa de 1.200 euros y la inhabilitación especial durante 18 meses por manipular los datos de matrículas de alumnos durante tres cursos escolares. El fin era conseguir más alumnos y subvenciones. Además, también ha sido condenado como autor de un delito de malversación de fondos públicos. La Diputación ha aprobado en el Pleno Extraordinario crear una comisión provincial de atención a refugiados. La propuesta, que fue presentada conjuntamente por PP y PSOE, salió adelante por unanimidad, al igual que las mociones sobre mejoras en la recogida de reciclaje y contra la violencia de género. Cultural Albacete establecerá una agenda única en la capital, de forma que la programación del Teatro Circo y la de la Casa de la Cultura José Saramago comenzarán a compatibilizarse de forma gradual. Durante este periodo, que arranca en enero, podrán verse 33 espectáculos en el Teatro Circo y 9 en la José Saramago. La Consejería de Sanidad pondrá en marcha una nueva red de expertos y profesionales dedicada a la patología de la mamá. Gracias a esta red, que será la segunda de la región, la mujer que deteste algún síntoma de alerta contará en menos de 24 horas con una evaluación completa. Gracias.